En una operación conjunta entre Fuerzas Armadas lograron desarticular un complejo que se dedicaba a la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales que venían siendo usados por organizaciones de delincuencia común para sus rentas ilícitas en el sur de Bolívar. En las últimas horas en el municipio de Montecristo, Bolívar, en cumplimiento del Plan de Operaciones Ayacucho, tropas de la Primera División del Ejército, con el apoyo de la Brigada contra la explotación de yacimientos mineros, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana CACOM-3, Bahama-3, Bahími-2 y en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección de Carabineros y la UNIMIL, se intervienen cinco unidades de producción minera, que tendrían un valor aproximado de 1.250 millones de pesos. Se estima que la producción ilegal de oro afectaría las economías ilícitas de los grupos multicrimen que delinquen en el sur de Bolívar por más de 5.500 millones de pesos. Esta operación se llevó a cabo en el municipio de Montecristo, Bolívar, en el que se ubicaron máquinas retroexcavadoras empleadas para cometer dicha actividad que destruye el medio ambiente. De esta manera se mitiga la afectación en la deforestación y se contribuye a reducir el daño ambiental en los municipios del sur de Bolívar. El compromiso de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte es la de continuar desarrollando operaciones para afectar las economías ilícitas y asimismo proteger a la población civil. Con este resultado, aseguran las autoridades, se logra debilitar las finanzas ilegales de las organizaciones de delincuencia común que recibirían alrededor de 6.000 millones de pesos de esta actividad, además de reducir el impacto ambiental negativo en 150 hectáreas.